Hola, hoy vamos a hablar de la parálisis de Bell o parálisis facial periférica. Tenemos a Lilia, una paciente que años atrás sufrió un evento de estos y posteriormente tuvo un asciente de tránsito que estuvo en coma durante varios días. En estos momentos está en tratamiento con nosotros, haciéndose masaje en el lado derecho que fue donde sufrió la parálisis, que es la parálisis de Bell o parálisis facial periférica. Inflamación del nervio o alteración o trastorno del nervio que controla toda la musculatura de la cara. En este caso, da en un solo lado, en el caso de Lilia, a ella le dio en el lado derecho. ¿Cuáles son los síntomas? Malos síntomas, pérdida de los surcos frontales, la frente, caída del párpado, resequea ocular, imposibilidad para silbar o inflar los cachetes, caída de la comisura bucal, debilidad y parálisis de este lado de la cara. Les voy a explicar por dónde viene este nervio facial, debe estar en el conducto auditivo, inerva, músculo frontal, músculo supersiliar, que es el músculo de las cejas, orbicular o el orbital de los ojos y el parpadear, sigomático, risorio, bucinador y los músculos de la nariz, que es el piramidal que ve en sentido vertical y el transverso de la nariz que va de lado a lado. También inerva, orbicular de los labios, parte superior y parte inferior, el triangular de labios y el cuadrado de la nariz. Inervar es dar movimiento a toda esta musculatura. Vamos a preguntarle a Lilia sobre qué es realmente lo que pasó cuando le dio la parálisis, cómo le dio, debido a qué le dio, cuáles eran las causas y después, posteriormente, qué pasó en el accidente. ¿Qué fue, Lilia? Cuando yo tenía 18 años, tuve una rabia y tuve una, empecé a, que yo comía, pero entonces ya se me caía por acá y yo me miré y ya estaba la torcida. De ahí ya me dirigí al médico y él me dijo que eso era parálisis facial. Me hicieron terapias, masajes y me recuperé. Hace ya cinco años tuve un accidente y estuve en como ocho días. Y cuando ya desperté, ya desperté otra vez con parálisis facial. Y ahorita pues medio estoy recuperada, pero todavía me falta más, porque estaba más torcida. Lilia, cuando tuvo este evento, la parálisis facial, acudió al médico. Normalmente, cuando pase esto, ocurran estos síntomas, que es pérdida de los surcos frontales, caída del párpado, caída de la comisura bucal, pérdida de sabores, también es otro de los síntomas. Acudir al médico inmediatamente, que allá se desinflaman con corticoides. Ellos toman la decisión de desinflamar primero el nervio, por si hay que desinflamar este nervio. Porque hay que desinflamarlo antes de empezar a hacer fisioterapia o antes de empezar a hacer masaje o automasaje facial. Hay que desinflamarlo, porque realmente lo que necesitamos es darle movimiento a toda esta musculatura del lado derecho de la paciente, en este caso, que es Lilia. Estamos en un tratamiento con ella, constantemente está viniendo, porque cuando voy al médico, lógicamente le desinflamaron su nervio. Las terapias que se hacen no es una terapia de automasaje, sino que simplemente mandan a qué tipo de terapia le hacen. Le ponen a uno caliente, frío, corriente. Es muy importante hacer el automasaje, pero primero, como les digo, en un evento de estos, primero acudir al médico. El médico recomienda después de ciertos días la fisioterapia, mandan a hacer mímicas, gestos, mascar chicles también. Pero el automasaje o el masaje facial es muy importante, porque vamos a estimular el movimiento de estos músculos. Esto es lo que estamos haciendo con Lilia en estos casos. Muchas gracias, amigos, por ver este video. Viene una segunda parte, que es el masaje facial que le vamos a realizar a Lilia, o que le estamos realizando constantemente cada 3, 4 días, para ir a recuperar el movimiento de esta musculatura del lado de la cara. Ahora, como dice Lilia, debemos de tener en cuenta que una de las causas, y en pronto, como la más frecuente, es estrés laboral. Le dio una rabia, le dio parálisis facial. Espero un segundo video, donde vamos a enseñarles a todos ustedes, como hacer un masaje facial, para parálisis facial periférica, o parálisis de vena. Muchas gracias, amigos, por ver el video. Si les gustó, suscribirse al canal, Terapéutica Salud Bienestar. Visita nuestra red social, Facebook, o Instagram, arroba Terapéutica Salud Bienestar. Y el objetivo de nosotros es enseñarles a todos ustedes, y recomendarles, por medio de terapias, ejercicios, automasajes, para que mejoren su salud. Y recuerda, mantén tu cuerpo en movimiento, y evita el sedentarismo.